ZOMBIE APOCALYPSE muy buenas que hay people estamos acá no sé en realidad que tan fuerte tendré que poner esto para que ustedes lo escuchen bien porque vamos a hacer un respondiendo preguntas no que me encanta a mi responder preguntas me encanta es este creo que es miércoles no si no me equivoco si miércoles por la mañana bueno por la mañana por el mediodía ya tengo mi café aquí en mano y unas galletas yo creo que suelo un poco más y elegí poner esa música de fondo para que no se haga tan aburrido tal vez ahí yo creo que ahí estará bien y ahí pueden ver que están los nombres de las canciones para que luego no me anden preguntando en los comentarios dice el nombre de la canción que pasó en un minuto tanto la verdad este así que bueno vamos a encontrar aquí vamos a ver que ya somos mil trescientos cuarenta y dos la verdad que si esto me lo hubiesen dicho cuando empecé a subir ese primer vídeo de de Voltaik porque me gustaba mucho el monstruo lo grabé y como me estaba ocupando mucho espacio en el móvil lo colgué aquí no me lo creía la verdad si me lo venía si alguien venía y me decía ni te vas a tener mil trescientas cuarenta y dos personas escuchando las idiotas que hubiese pensado más lo que lo que iba a decir de aquella época aquí no pero bueno sin más vamos a ir a responder estas comentarios que se fueron juntando aquí no sé bien dónde dejaré esto para que no moleste vamos a empezar con el denejo y vamos a ver dónde podemos dejar esto yo creo que ahí ahí no tapa el comentario ni nada perfecto espero que me escuchen bien también así que yo creo que está todo bien querías olvidar el vídeo no porque yo le avisé que venía para aquí me siento traicionado estaba en inglés ok, sí, excusas, 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 nada bueno, un saludito para ella, ¿no? un saludito para Agustín Damián Graciela nos pone aquí en la review de... tuve que haber hecho las miniaturas, ¿no? para saber de qué vídeo están hablando pero bueno Graciela nos pone... protección al trono me parece que hace que los ataques te quiten menos No, directamente no te quitan, ¿eh? No te... Ah, bueno, lo vi en la review de Miro Ah, andas minando? Ah, me estás traicionando No, vamos, es que se me viene a la review de Miro Debería de ser inmunidad, ¿no? O sea, porque eso hace la protección, ¿no? Pero bueno, no lo he probado, la verdad No me he dejado atacar todavía por ninguno de los problemas Pero debería, debería probar para ver si se lo dejo o se lo cambio No estoy a tiempo de cambiarlo todavía Que son unas 20 gemitas, ¿no? Pero bueno, lo tendré en cuenta, gracias Lo tendré en cuenta, gracias por compartir eso con nosotros Un saludito Aquí tienes mi like, gracias Te lo devuelvo Un saludito para Esplo21 El hombre de arena Este... Un saludito para Tierra y Gamiel Jesús Navarro nos pregunta si el truco funciona para iOS Pues sí Y... Se descartó la... ¿Por qué se borró? Bueno No puedo ni saludarlo, ¿se borró? Sí, sí Se descartó la cosa, dijo Que extraño Ehm... Bueno, un saludo Para el sujeto que... Si se usa Clash Nos dice la índole de la... Está, está en la descripción, macho Ehh, un saludito Para Jesús, que no lee las descripciones ¿No? Ehh, de tantas veces que venciaste el look Empecé igual a la manchar A mí me tocó a manchar la primera y tres motores No me lo recuerdo Suertudo le ponen Un saludito para EljaBong Que tiene una foto de Dragon Ball Ehh... Creo que hay algo De juego en la publicidad Te la rifaste Ehh... Sí Que hijo de put... Se vio algo del juego Ehh... Claro, esto es el video que hice en el Mortal Kombat 5 Que no sé por qué Es como que el juego dijo ¡Oh, esto está grabando! Vamos a ponerle publicidades en toda la cara Porque no suele salir tanta publicidad en ese juego Es increíble Dios, el café de la mañana es Algo sumamente necesario Ehh... Agustín Agustín Pero soy el primer No siempre Agustín No siempre Habíamos aceptado a los buenos Porque siempre hay que ser el primer ¿No? Saludito para Agustín Ya te había mandado Pero te mando otro Este... Mi fole yo tengo a Ragnadel en el huevo Uff... Son las pruebas tidas Yo tengo espacio Entonces no lo tienes en el huevo Lo tienes listo para lesionar Si no, ¿Cómo sabrías cuántas de los tiene? ¿No? Bueno, ahora sobre Ragnadel Igual no sea, a mí mucho no... No me gustó Vamos, igual no... Este... De lujo yo tengo muchos Así, buenos, ¿no? Tengo dos taigas que me vienen de lujo para las garras Entonces no... No me hacía falta, la verdad Eh... Lo que bonito ¿A quién sabe? Nos pregunta Luis ¿Sí? Sí, ustedes ya saben que hay espacio Que tienen que aplicar Nomás siempre hay espacio Eh... La guerra termina mañana por la mañana O sea, estamos a... A hoy miércoles a las 12 De primer día La guerra terminaría mañana jueves A las 10 de la mañana Creo por ahí Así que apliquen antes de esa hora Y mañana de esa hora Los aceptaré Eh... Saludito para Monsta Ya saben que tienen su canal en... En los recomendados De mi canal ¿No? Por entrar ahí y verlo Hace buenas reviews también No vemos gracias, Rob Eh... Está durmiendo Claro Sí, siempre está durmiendo Es fácil igual Salir primero en los comentarios Porque las reviews Suelo programarlas Entonces saben que A las 11 Hay reviews Bueno, ahora no hay No, son las 12 Y hoy no voy a review Y ustedes dicen Pero... Está sintiendo en la cara Pues un poquito Puede ser Eh... Yo me lo gasté Había un 30% de descuento Pues no debía Deberías haber esperado A uno Un saludo para Sam Eh... Papi Chris nos dice Saludame en tu próximo video Y le ponemos Saludado Y lo van a hacer Respondiendo Comentarios Comentarios Número 4 Eh... Porque este es el número 4, ¿no? Ahora estoy en duda, ¿no? Me parece que sí Este es el número 4 Así que un saludito Papi Chris Emanuel Dice Bro ya siempre Nos da un consejito A ver Lleva siempre Botellas vacías En el slot Donde colocas Para recargar La gasolina Siempre con la mochila Militar guardada En la moto Eh... Justo... Eso yo lo dije en un video Juraría Juraría que hice un video Exclusivo para Para decir eso Pero gracias por el consejo Aquí ya todos lo estarán viendo Y... Seguramente les sirva, ¿no? Este... El tema de las botellas vacías Es que como yo soy Una puta rata Y no gasto combustible O sea, yo me llevo la moto Arrastrando para todos lados Siempre me sobra combustible Y lo de la mochila Pues todavía no la tengo Y los consejos esos Este... A razón de... De darlos, ¿no? Simplemente no eran empíricos Porque yo no la tengo Gracias Ustedes saben que había atrasado Ayer me tomé el trabajo Y sí me puse a farmear Y lleve como dos horas De la zona verde A la amarilla Yendo y viniendo Yendo y viniendo Yendo y viniendo Yendo solamente las cajas Eh... Debería buscar llaves Pero claro No me salen Me faltan seis, creo Eh... Me salieron dos Pero bueno Hay que tomarse el tiempo Hoy seguramente me pongo a farmear más Me faltan seis Y ya creo eso Y ya les podría traer más líneas Estaría genial La verdad Sobre las de Onar Digo, para los que no sepan De qué juegos estamos hablando Eh... Primero, una pregunta ¿Dónde vas a hacer la carrera? En mi equipo de siempre En mi equipo de siempre Un saludito Un saludito para Nelson Opschumbia Que también me suele comentar bastante Se viene la review de Ragnar Él dice que regalme De un spoiler ahí Eh... Hola, déjenme saludar Están respondiendo Comentarios número cuatro Espero que sea el número cuatro Porque a todos le voy a poner lo mismo Que sepan que ya no estoy saludando en los videos La verdad Me encantaría Pero bueno Aunque ahora que volví a casa Y ya tengo más tiempo Pues sí Podría editar la verdad Y saludar Estaría bueno Eh... Justo este Lautaro Este lo respondí Que nos preguntó Por qué no No corté la primera parte Del juego Cuando se está cargando Ese video Este... Depende Cuando tengo algo para decir Antes de los videos Apenas empieza la pantalla de carga Pues Lo pongo, ¿no? Y hablo ahí Para no cortar el tiempo Y no hablar sobre el video, ¿no? O sea Sobre ya la pantalla del juego Pero bueno El tema es que ese video Lo grabé Y lo edité Desde mi coche Se iba en el coche Y... Solamente para no dejarlo sin video, ¿no? Pero bueno Salió lo que se pudo ¿Sabes? A la autor ya lo había comentado Así que la autor ya está mandando un salgote Eh... Ya tenía tus videos A ver cuando Subes batallas Mira, hoy La guerra de hoy Estuvo para grabarla La verdad Porque era Fácil Pero me salieron combinaciones Que no me salen siempre, ¿no? Que ustedes dirían Dicta Este... Este no somos Porque me salieron especiales Me salieron combinaciones buenas De... De... De poderes, ¿no? Que uno de... De combates Que uno dice Bueno, cuando tú dices Eh... Me doy todo el daño Precision En el siguiente turno hago esto Y luego lo haces, ¿no? Porque eso es algo que a mí no me pasa Generalmente cuando atago en Monster Legends Eh... El juego me trolea siempre De toda la vida Así que... Muchas gracias Bueno, muchas gracias Con el apoyo Y por estar esperando los videos No sepan que la semana pasada Tuve complicaciones, ¿no? Y bueno Y no pude grabar mucho Ahora ya estamos en... De nuevo aquí Como siempre, ¿no? Grabando Lo más que se pueda Pero... Pero aún así Este... El temita está en que Como ya no puedo pasarme Tantas células Como antes El... La frecuencia De las reviews Va a bajar, ¿no? Este... A ver qué tenemos Por aquí Disculpen Disculpen el bostezo Adiós, ya saben, ¿no? A estas horas Pensé que no lo habías notado No me acuerdo Porque sé que lo respondí En su comentario Pero sinceramente A estas horas Y con tan poco café encima No No recuerdo A ver qué más tenemos Por aquí Mejor adelanto Mi progreso con Moni Y bueno Y sí Le ponemos El que puede El que puede Puede Algunos somos pobres Mijo Eh... ¿Qué tenemos aquí? Bueno, Review Master Para... Mr... Pros Mr. Gips ¿Esos nombres? ¿Esos nombres? Nombres extraños Yo no sé si esto está muy fuerte Ya veo que me está tapando Toda la bola Y voy a bajar otro Por la agua No, no se me escucha nada Un saludito para Mr. Pro Eh... Aquí Chris Que no quiso esperar Cinco minutos Porque los vídeos Se subieron uno detrás del otro Comentó el primero Un saludito Eh... Bueno, aquí está Un saludito Otra vez Eh... Tela Honduras Ustedes saben que no puedo dar corazones En los comentarios Desde aquí Pero bueno Podemos Poner un caracito ahí Un saludo para Tela Honduras Eh... Mi nombre es el Vio este vídeo Como tres meses después Al parecer Eh... Bueno Esos ya nos reglaron Volvieron en el cofre Y ya no se puede hacer Eh... Pues sí Acer va con H Mi hijo y con C Eh... Hace rato Que no Igual el bug De que se traban Los... Los frenéticos Sigue estando todavía Eh... Un saludito Para acá Marcel Dani Lo volverá a intentar Así nos escriba A ver Mi hijo Dios A ver si se puede Y consigo la moto Es la idea Es la idea La verdad Así que Un saludito Para Dani Eh... Carlos nos pone Esto debe ser En la guerra De los varos Seguramente Reganamos A tu equipo Eh... No Así no era No Así era Vamos a ver Con mayúscula Casi peco Eh Casi peco Ahí Con la B Con la B Chica Un saludito Para Carlos Para Carlos Antonio Eh... Que buen video Nos pone Joel Dos puntos V Gracias Gracias Recibo Recibo También que El método Este para cambiar De luz Sigue funcionando Hay que me mandaron Un montón de mensajes Este... Ustedes Sepan que cuando Deje de funcionar Yo subiré un video Avisando Aganlo tranquilo Pasen de preguntarme Si sigue funcionando Porque si sigue funcionando Ah y por cierto El comentario Ese que se borró Que me lo pregunto Si servía en IOS Pues si Tienen que descargar Es que hay una aplicación Que se llama I-File Y con esa aplicación Van a poder Administrar los archivos ¿No? De... De IOS Que generalmente No te dejan Revisar los archivos ¿No? Apple dice No Esto es Ustra secreto Eh... A ver Esto es Buena explicación Ya saben que no me gusta Mucho hablar de UFO Aquí Je Ya también Bueno Ese comentario Lo vamos a leer En su respectivo Comentario ¿No? Vamos a ver esto Llego más de dos horas Y no me sale Hay que tener paciencia Paciencia Mijo Un saludito A mi tampoco Me funciona Sube otro video Por favor Como que no funciona ¿No me sirve? Sube el truco Ya no se puede hacer Uy Tuve que haber limpiado El móvil No antes de venir aquí Si no No me muerto Seguramente hago un cortecito Ahora Y lo vaya a dar Un día Este... Ya no se puede El truco Ya no se puede hacer Pues si Si que se puede Se puede Si Sigue pudiendo hacer Si se puede Sigan El tutorial No voy a hacer otro video Tengo tres videos Ya de como hacerlo ¿No? Este... Voy a hacer un cortecito Vamos a pausar la música Para que no se pierda Ningún tema Y este... Y voy a hacer una limpieza ¿No? Del móvil Para limpiar los 4 gigas De caché Que debo tener Y ahí Seguimos Bueno Aquí estamos Te comiendo Una de estas Las gotitas Toda y que Te comes dos Y te dan diabetes Juntos Juntos de esta Me voy a morir Este... A ver A ver si deberíamos tener espacio Bueno Agustín Aquí mis órganos Nos ponen Una carita Distan ¿Por qué? Ah porque no es el primero Te vamos a poner Este es el primero En mi cuera Solo cuera Solo cuera Para ver ¿Para eso estamos? Pues sí La verdad Para eso estamos Los creadores De contenido móvil Con pocos Escritores Deben apoyarse Entre ellos Esto sí es una review Más una Este... No sé la verdad Es que review será Pero... A ver Pero es hace 16 minutos Ah porque es nuevo Por eso salió ahora Eh cabrón Te saltaste la lista Se salteó Todos los otros jugadores Pero bueno Genial Un saludito Llegaste justo En el momento indicado Eh... Fantasma nos pone buen video El de la lanza Pues eso ya es viejo Lo puso hace dos días Y aún así ya es El viejo ¿No? Qué malo es Que se mueve el combat 5 Eh... Pues sí Eh... No había que jugar Espera a verme jugar ahora Ja Espera a verme jugar ahora Jeje Eh... Aún funciona Eh... Nos pregunta A este sujeto Le ponemos que sí Le mandamos un saludito A... Alguien No sé qué Viejo Explicas como la mierda Gracias Te ponemos abuelo Entender Pocas palabras ¿No? O sea Si tú tienes problemas Para entender No es mi culpa Javal Te mandamos un saludito De paso Eh... Es antes de poner el código Pues sí Becat Pues sí Está explicado en el video ¿No? Eh... Buen video Toma tu like Perfecto Gracias Superrocks Te mando un saludito José Moll Eh... Nos pone si se puede Seguramente porque alguien me preguntó ¿No? O sea Nos sirve O sea Un saludito para José Que sí está atento Y sabe que se puede Dan y da Camina un poco A este Ay Pero ¿Cómo es que no le sale? Madre mía Bueno Un saludito también para ti Eh... Eso está haciendo ¿Qué es esto? Una réplica De una réplica De una réplica Parece que con funciones Debes hacer el checkpoint Antes del Y sí Sí, bueno Está ahí Está en el video Veanlo Un saludito para ahí Rena Eh... Christopher Flores bro Me dices La canción que pones al principio Y me suscribo a tu canal ¿Me estás chantajeando? O sea Si no tienes la canción No te suscribes Mmm Eh... Es que está ahí Es que no le... ¿Cómo no leí en la descripción De los videos Está? En la descripción Está en la descripción De todos los videos La canción Madre mía Bueno La canción en sí Hay un link Para la canción ¿No? O sea Eh... Creería que es argentina Y intento hablar como español Pues no Así hablo siempre Ah Por aquí Alguien me preguntó Eh... Ustedes saben que yo no creo En fronteras ¿No? Entonces Siempre pongo lo mismo Gracias chabón Por vos Tengo el tanque De la gasolina Estuve como dos horas Eh... Técnicamente es por ti ¿No? Si tuviste dos horas Dos horas Haciendo el truco Este... El mérito es todo tuyo Hay que estar dos horas Renunciando Lo tenemos el mérito Es todo tuyo Excelente persistencia Persistencia Un saludito Para LucasSS Vamos bro Grava esta guerra Pues me hubiese encantado Chris Pero saben que no pude grabarlo Este... 10.000 subs Sin video ¿Será? Cambio el nombre A este sujeto Porque no lo tenía así Creo cuando lo respondí En el comentario Eh... Te doy like Por haberme equivocado Lo siento Los datos Sajón si entró Bunker Si entró Si entró Ya lo vi Eh... Un saludito Para esta persona Que tiene 10.000 suscriptores Sin video Eh... Un saludito Para Christian Gamer Que no sé Que puso aquí Dislay porque no hubo cupón rojo Esos son comentarios re viejos Igual Eh... Entonces ya no reiquearía mi hackster Yo tampoco Yo tampoco Cuando salió hackster Estaba como ahí Con todo el hype Pero luego Se lo bajó Eh... Grava esta guerra Y manda los saludos En tu próximo video Soy Lufo Stiltor Bueno y Lorenzo Un saludito Lorenzo Muchas gracias Por el apoyo Lo ponemos Por el apoyo Este... Estaba viendo Que el video Este que está de fondo Y... No está cambiando Eh... Ahí el... Eh... Las canciones ¿No? Se ve que no Que solo están las primeras 7 O si recién vamos Pues entre las primeras 7 Capaz son canciones Super laras Eh... Lorenzo Un saludito Vamos a estar Bueno que tenemos Un buen equipo Y si Lo hizo papi ¿No? Este... Gracias La cachetada De monstruos raros Y eso que falta El Voltax Raro Ahora de ver La semana que viene Porque lo estoy subiendo recién Eh... Hablamos de la rata No vamos a ver Como se llama Rat No No cualquiera Roden Roden Este... Tienen turnos infinitos También Así que... Y es valor ¿No? O sea Viene de lujo Eh... Graba la guerra Por favor Estaría muy graciosa Y troll Pues la grabé La grabé Pero no se pudo subir Así que... No se pudo Cada vez más complicado Monster Legend Eh... Pues sí Sí Daniel La verdad que sí Hay que darle mejor Ahí Camina Un saludito Para Daniel Eh... Voy a poner Un solo segundo Solo entro y like Ya no meté Ya no meté Este... Si sepan que hay personas O sea pues Vamos yo cuando subo el video Lo subo desde la tele ¿No? Y tengo ahí la pantalla Cuando me avisa Que el video se terminó De subir Yo lo veo Para corroborar Que... Que se haya subido bien ¿No? Porque no se si recuerdan Que una vez Se subió como pequeño ¿No? Con bordes negros Porque estaba indagando En ese tema De poner una plantilla Y... Lo hice mal ¿No? Claramente Como todo lo que hago ¿No? Como el primer directo Que también saque mal Y todas esas cosas Este... Entonces lo miro Y suelo Suele decir Que cuando lo miro Apreto para ver el video ¿No? Y me sale Views Cero Me gustas Dos o tres ¿Qué carajo le da me gusta Antes de ver el video? Puedo estar diciendo Cualquier pelo que hubiese ahí Es tremendo Cristiano Rojas Ese comentario Te lo borré No suelo borrar comentarios La verdad Pero... O sea Una cosa es que tú pongas Miren esto Pasa tal cosa O algo así ¿No? Y bueno Lo dejo Pero si pones así Estilo spam Y sumado A el Greenbyte de Dios Y todas esas cosas Pues no Lo terminé borrando Acabas de ver Cómo responde ¿Qué es esto? ¿Estaba? ¿No se está poniendo? ¿Qué verga acabo de ver? Claro Pues sí Acabas de ver Cómo responde El título lo dice Que esta clase de video No lo ve ni su madre Estas clase de video Son los que menos vistas Tienen Pero aún así Me encanta Me encanta grabar respondiendo Me encanta que ustedes Vean mi reacción Cuando Cuando leo los comentarios Bueno Ya ven que algunos Están reídos Pero bueno ¿Qué tenemos por aquí? Tienes que aprovechar A hackearlo ahora Pues esto No es hackearlo La verdad Pero el juego Está en fase beta Cuando pongan El juego completo Va a ser 10 veces Más difícil No es hackear La verdad Si yo pudiese Hackear algo Si tuviese la capacidad De hackear algo De creerme Que no estaría Jugando Y de juego El de niños Juegos de botón Ojos de botón Por si no saben No es de la película De Caroline Digo por si Algunos deben estar Diciendo ¿Qué está diciendo Este chabón? De la película De Caroline Una pregunta Lo descargué En PC Pero me dice Que dejó Dejó Me dice la conseil De funcionar Alguna solución No sabía decirte No juego en PC La verdad Un saludo Para Andrés Daniel Gracias por la review Pues gracias a ti Por ver Daniel Este juego Se ve chido Creo que lo voy a probar Es muy bueno La verdad Es muy bueno Muestra prueba Es muy bueno Tiene sus cosas malas ¿No? Y sus cosas buenas Como todo Y también Gracias por recomendar Mi canal En el minuto 32 Pues hoy lo recomiende De nuevo En otro minuto Miralo Sigue la isla Pues si Ya estamos Un saludito para José Porque ya estamos En la isla De nuevo la tarde Diego Diego de Ramírez Dice que me lo Habían pasado Por cierto Diego Si estás viendo esto Y Da señales de vida Mijo De vida Todos pensamos Que estás muerto Al carajo Parcha El juego Item Muchos items De crafteo Es una buena idea Podría ser Que de hecho Creo que había preguntado En un momento Si querían Que suba videos Y se hizo una cuenta Modificada Pero Me han puesto Que sí Obviamente Pero la verdad Que no sé La versión original Es otra Esta está editada Pues si Por el copy Carlos Por el copy Por el copy Por el copy Pues claro Por el copy Ahí viene ese copy Todavía Te aparece como que está Bueno como la mayoría De las cosas De las Daioner Te aparecen ahí Como que están Pero no están Todavía Un saludito para David Leandro Ticle Nos pone buen video Gracias Necesito otro trago De la fe ¿No? De los últimos A la esencia de la vida Un saludito para Leandro Ticle Aquí Este salió Uno de un video ¿No? Los revios son bastante basura Tío Sin combates Las revios son buenas Las revios no tienen Que tener combate De hecho Que se haya hecho Popular Entre comillas El sistema De hacer reviews Con combates Desde un punto de vista A nivel de enseñar Cómo funciona el monstruo Pues la verdad Que no funciona muy bien Porque a ti No te va a funcionar El monstruo Igual que a mí Porque los monstruos Funcionan En equipo ¿No? O sea que Uno tendría que decir El mismo equipo que yo Ni tampoco Batallarías Tenés que tener mucha suerte Para que yo haga una review Batalle con mi equipo Contra un equipo Y luego tú Copies mi equipo Y te toque Contra el mismo equipo ¿No? No sé si me explico En realidad Uno lo hace Con ataques Como para Decir más o menos O mostrar más o menos Que es lo que yo haría Con ese set de ataques Pero no necesariamente Tengo que grabarlo Puedo decirte lo que haría Y se supone que Si estás aquí Y estás viendo mis videos Es porque tienes Cierto nivel de confianza Para con lo que te digo Y si yo te digo Que esos son los ataques Que yo usaría Pues esos son los ataques Que yo usaría ¿No? Así que Le mandamos un saludito A DayVision Y le decimos Que apreciamos Su crítica Destructiva Constructiva Perdón Constructiva Código Lucas Tenemos al Kodi aquí ¿Cómo dices? Kodi Exponente Dobletempo Argentino Esto es hacer trampa ¡Ay! Tiene la moral alta ¿Quién me diría? Estás alterando El azar del juego Creo que esto lo había Lo había gozo ¿No? Lo había respondido No me acuerdo En el otro video Me irá al infierno De bueno Hoy no voy a poder dormir Por alterar el azar del juego Un saludito para Para Código No tengo raros buenos Estás en la mierda Ya pasó No llores Te han dado una paliza bárbara Un saludito para Marco El puto amo volvió para quedarse Pues sí Estoy en casa ahora Y volví para quedarme Un saludito para Agustín José nos pregunta Acá tenemos un comentario Donde sí podemos responder Que este comentario no se va a borrar Si necesitas una app Que se llama Hi-Fi Un saludito para José Sepan que yo tengo amigos pobres Bueno vamos No tengo muchos amigos en realidad Muchos momentos hay Pero no tengo nadie No conozco a nadie que tenga La verdad Un dispositivo de iOS Porque si no Vamos yo tengo el iPod Pero no sé si ahí me agarrará el juego Tendría que probar Como para hacerles un tutorial Pero no es ninguna ciencia La verdad Solo tienen que Este Solo tienen que Poner ahí Directamente Li-Fi Y con eso Los pasos serían los mismos Creo El nuevo servidor Bro Like Gracias Un saludito para Máximo Celano Master Legends Si no lo tienes Usa No me aparecen No me aparecen Eso porque Gracias Es esto De que fecha es el video Como que no En la descripción Tiene que salir Master Legends Gracias por responder Buen videos Y así Siempre respondo Siempre respondo Como ahora Estoy respondiendo Cinco días después Pero respondo Eso es lo importante Responder Es lo importante Ocurar de nada Vamos a ver En el minuto 40 Vi mi saludo Bueno Genial Si Y a tu perro Porque ahora que me acuerdo Eres el del perro chulo Este Bueno Aquí tienes otro Ángelo Reyes Tomando otro Saludito No se en que minuto Estara este Porque el otro video Que le tenia como tan bien Debe ser por el minuto 30 Más o menos ¿No? Rondando eso Tienes otro salud Ehm Emmanuel González Minuto donde pronunció ¿Qué dice? Aquí Vamos ¿Qué es esto? Buen video Bueno Solo debes mejorar Tu vocabulario He notado cosas mucho La palabra Este Este Que eso ya lo había respondido Pero lo repito Demasiadas veces Este Será característico De mi persona No se A veces suele hablar Más rápido De lo que funciona Mi cerebro Entonces El este Es como un pare ¿No? Es como Como un semáforo ¿No? Creo yo Este Minutos donde pronunció Esta palabra Cabrón Te tomaste ¿Cuántas veces Habrás visto el video Para Para sacar eso ¿No? Pienso que me faltaron Algunas Este ¿Qué? ¿Qué? Vamos a poner el comentario Favorito Me hizo el día La verdad Me hizo el día Ver ese comentario Increíble De hecho Dentro de las opciones Que tengo aquí ¿Esto para qué? ¿Se denunció como spam? No ¿Borrar? No ¿Se denunció como spam? No ¿Por qué no puedo marcarlo Como comentario favorito? ¿De comentario destacado? No lo voy a borrar Lo voy a dejar ahí Que verga acabo de ver Red Robtops Un saludito Creo que respondieron ¿Me perdí un directo? No Era el directo Que si te viste cabrón No pe 50 minutos Nada Voy a perder Todas mis megas aquí Mejor me la guardo Ay Dios A ver si hacen más cortos Los bellos Que difícil Porque uno dice Los vengo haciendo con más frecuencia Para que no se funden dando comentarios Y el video sea más corto Pero comentan mucho cabrones Comentan mucho Este Y aparte la A mi me encanta La verdad Me encanta Que alguna hora del día aquí Y luego editando y tal Pero me encanta La verdad Deja alguna Deja algunas células Para la cuenta que voy a regalar Le estoy exprimiendo la célula Algunas voy a dejar Daniel Primer comentario Danielito Le mandamos un saludito Un saludito Un saludito para Gamer Que pone Y esta música tan parrón Es tan cool Esa es la música de la intro He grabado con Gamer Una que otra vez Pero no me gusta Vamos a refrescar A ver si aparece un comentario Bueno Siempre te trollea Siempre te trollea Porque la verdad No lo he usado Lo suficiente A Tessaday Ahora ya tenemos Esta corrección aquí Bueno Un saludito para ellos Y hasta aquí Ha llegado el video Ha sido un poco más corto Y al menos Hemos respondido Todos los comentarios Nos quedamos en cero Así que bueno La realidad última De hacer de estos videos Uno por semana Como les dije No los ven y su madre Pero me encanta Hacerlos la verdad Y voy a seguir Siendo esto Seguramente Es de momento En el que mi cerebro Está pensando Y voy a decir esto Otra vez Joder Estoy mal Estoy mal Emanuel González Estoy mal Y tu padre come zanahorias Eso no está bien tampoco Así que bueno Pilluelos Hasta aquí el video Espero que les guste Esta clase de videos Que ya sé que no Porque no nos ve nadie Pero bueno Aunque yo creo que no nos ve nadie Puede ser un largo Este Dije esto otra vez Mejor me voy Mejor me voy Antes de seguir diciendo esto Así que Hasta aquí el video Un saludito para todos Y los dejo en el panda Pando 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 I got bras In Atlanta Tis de Dordine In the family Credit cards In the scammers Hitting no leaks In the band Legacies Tis de Dordine Tis de Dordine Tis de Dordine